Estas en la compañía de Lalo Catalana Más 569-9305-3920 Cuidado con las gallinas Ahí está la gallinera Saludos compitas a Guillermo Antonio Camino de Casablanca Para los interiores Tanto lo había que ni me acuerdo Pero le mandamos cariñosos saludos a todos ustedes Amigos míos que nos están viendo A los bambán de la frontera de Don Guillermo También le mandamos el cariñoso saludo para Antonio Ejar Para toda la gente linda que nos escucha en diferentes lugares Gente de la Rayán Sexta región Pichilemu también Que hace tiempo que nos vamos para allá Pero sí, le mandamos cariñosos saludos Hemos estado por ahí cuando fuimos con Lito a cantar ahí a la Rayán Saludos a la gente de la Rayán Litueche, la estrella también Saludos cariñosos a la gente de diferentes lugares ¿Qué otros lugares más tenemos? La estrella está a la gente de las palmeras de Coca-Lan Le mandamos cariñosos saludos, aplausos A la gente de las palmeras de Coca-Lan Así que estuvimos por allá en las palmeras de Coca-Lan Hace tiempo ciertos festivales que se hacen Lago Rapel La gente también de Lago Rapel Camino Rapel La ruta G60 La gente de Longovilo La gente de Longovilo San Vicente de Melipilla Santa Rosa de Losierras De la comuna de San Pedro Y la cuesta de Santiné La gente de Santiné También de veras La gente que hemos tocado En el Manzano El Durano también hemos tocado Por esta patria Así que gente de Santa Cruz Saludos a la gente de Santa Cruz Para Espinosa Amanda también Cariñoso saludo Que se nos une a esta hora Gente donde más Díganme usted Ayúdenme Denle me gusta en TikTok A la gente que está en TikTok Denle me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Para arriba, para arriba Me gusta, me gusta Para que podamos llegar ahí A una gran cantidad de seguidores O de like en este día Lo que quieran regalarme ahí Una flor, un diamante Pueden hacerlo Yo no me enojo Al contrario Agradecido Si usted va y me regala Una flor por Son como por 800 pesos Nada más No hay problema Estamos recibiendo las flores Por 800 pesos No hay problema Saludos cariñoso Dice por acá El alito Oiga Para Walter Para la gente de A donde Me ha pasado por Los hermanos Campos Linares La gente de Linares Oiga Hay una estatua de madera Impresionante Impresionante Ahí usted en Linares Está en la estatua De los hermanos Campos Los hermanos Campos Saludos a la foresta Claro que sí Grande compadre Saludos a la gente De la foresta Gracias 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 Oye Lo que pasa es que No podemos Cuando hacemos transmisiones Por TikTok No se pueden tocar los temas Porque después te bloquea TikTok Y es complicado Recuperar la cuenta Y todo un tema Así que Así que solo para valiente Y ya me han cerrado Algunas cuentas Por lo mismo Así que Trato de no caer En esa falta Que es un copyright Y que hace que tu canal Se tenga problemas Entonces tratamos de evitar eso Pero sí Por supuesto En la radio Los que nos escuchan en la radio Hay varias programaciones musicales En la radio En la 96.9 FM Durante todo el día Ahí vamos a programar El tema de Jordan 23 compadre Así que en la 96.9 FM Durante la programación del día Y la gente que nos escucha También en la radio En María Pinto También va a quedar programada Esa música Saludos cariñosos A esta hora Saludos cariñosos Dice la gente de Pomaire Grande Pomaire Cuando chico Yo creía que Pomaire Estaba mal dicho Creía Pomaire Claro Yo pensaba que no era No era toalla Era toalla Es que Las ganas de poder hablar bien Y ahora hablo como el Ford Saludos para Pancha Pancho Pancho 23 Eso Para Pancho 23 Para Héctor Hernández Para toda la gente Que nos escucha Y nos ve también En las plataformas digitales Estás en la compañía De Lalo Catalana Más 5, 6, 9 9, 3, 0, 5 9, 3, 0, 5, 39, 20 ¡Al rio!